Una de las principales tradiciones de los salvadoreños es el Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora cada 2 de noviembre. Miles de familias abarrotan los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos. Esta costumbre se modificará a causa de la pandemia del coronavirus y las medidas de bioseguridad que cada comuna implementará para reducir el riesgo de contagio. Los Campos Santos de San Salvador se habilitarán desde el 31 de octubre, mientras que en Santa Tecla se permitirá el ingreso de 400 personas por cada hora y en grupos no mayores a 10 personas. De lo que se va a tratar es que no se dé un flujo en el mismo momento, sino que hayan tres días para poder dispersar las visitas de las personas a sus seres queridos y poder así evitar las aglomeraciones y guardar los diferentes protocolos sanitarios que corresponden y que se mantienen vigentes. Hemos tomado a bien, a menos que haya una instrucción diferente de parte del Ministerio de Salud, de abrir de 7 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde solo que hubiera un entierro COVID tendríamos que cerrar. Si no, volveríamos a abrir a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. El uso de mascarillas y alcohol gel será obligatorio en todos los cementerios, así como el distanciamiento social. Además, las ventas que por año se instalaban al exterior de los recintos serán regulados para evitar aglomeraciones de personas. Las ventas se van a dar con distanciamiento físico. Hoy hay menos gente que antes que nos ha pedido espacio para vender. Eso también hay que verlo. Hoy con las ventas, años atrás se tenían de 100 a 150 puestos, pero hoy lo vamos a reducir por la ocasión de la pandemia, porque vamos a tener un metro de distancia por cada puesto. Las autoridades municipales han expresado que mientras no exista un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Salud, ellos implementarán estas medidas restrictivas y de bioseguridad en cada uno de los cementerios municipales con el objetivo de salvaguardar la salud de la población. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.